¿Qué pasa con el resto de la gente? Obregón, La Esposa, Melgarejo, ¿usted le cree a todos esos o piensan que han tenido otro grado de participación? Yo creo que sí, y que como se llama que no es la primera vez que ellos se deshacen de un cuerpo, eso está más que clarito. A ver, deténgase ahí porque esto que está diciendo Gloria es muy fuerte. Lo que está diciendo Gloria esta tarde acá en DDM es no es la primera vez que esta gente se deshace de un cuerpo. ¿Qué nos está queriendo decir? Y en el mismo teléfono él le agarra y dice otra vez lo mismo, como se llama, va, mira un cuerpo, sale, no hacen absolutamente nada. Fabiana pertenecía al grupo como se llama Mujeres al Frente, sabía perfectamente lo que hay que hacer cuando hay violencia. Como se llama, no llama a la policía ni nada, es como una obediencia de vida de los quitarios. Y una naturaleza. Todo lo que pasaba no hace llamar a la policía. Marcela dice, vi lo que parecía un cuerpo, un cuerpo como se llama, me fui a comer un guiso, o sea, levanté a la medicina y me fui. Y mismo cuando llaman a Obregón para que ayude. Para que vos no te llame la atención algo como un cuerpo, tienes que ser que estás acostumbrado al paisaje. Exactamente. Ayúdame con el cuerpo a subirlo a la camioneta y el otro va y lo ayuda, o sea, como algo que ya había ocurrido muchas veces. Algo natural. Algo natural. Es tan naturalizado. Es como el forense que puede comer arriba de un cadáver mientras... Claro, pero eso, Gloria, digo, me pregunto, todo esto que estás contando, que es terrible, y como decía Seferino, pasa en muchas provincias lamentablemente de la Argentina. ¿En quién confías? Porque todo pareciera, por todo... A ver, no pudiste confiar ni en tu ex marido. Te quería vender a una abogada. O sea, por eso, ¿en quién confías? Porque todos tienen algo para su... ¿En quién confío? ¿En quién confías? En la gente. En la gente. En la gente que ya se cansó de todo esto. La gente está harta, eso es lo que se dice. La gente está harta de todo esto. Está harta porque esto es un cáncer que tiene metástasis en todas las provincias. Entonces, Cecilia se transformó en el símbolo de justicia, pero de la Argentina. ¿Pero vos sos consciente de eso? Sí, sí, porque me llaman de todos lados, hasta de Ushuaia, chicos. De todos lados me llaman. Es más, hay gente que ha viajado de Estados Unidos, que son argentinos, que están allá, vinieron para la marcha ahora. Gente que estaba en Chile, gente que estaba en Uruguay, hay gente que está en Paraguay, que me dice, voy, estoy yendo en el avión porque quiero estar en esa marcha. Y desde los medios, ¿cómo te podemos ayudar, Gloria? No olvidándose de Cecilia, porque en el momento que se apaguen las cámaras, es como dijeron las chicas que escucharon en COSO. No se metan con esta gente, no hablen. Una de las chicas que me trajo una información, le pegaron dos tiros en la puerta de la casa, en la pared de la casa. Ahora. Estamos hablando de cosas. Y eso no salió publicado en ningún lado. Eso yo no lo leí en ningún lado. O sea, a una persona que le trajo una información, le balearon la casa. Es increíble. Que puso la información, sí. Increíble. Después, a ver, teníamos detalles de periodistas, colegas nuestros que habían sido apretados. A ver, nadie podía ir al barrio Sena. Digo, al barrio Sena, vos recién traías el caso de María Soledad. Este caso de Cecilia tiene mucho de María Soledad y mucho de Milagro Sala. De cómo es un poder o un feudo dentro de un feudo. Digo, un poder dentro de un poder en una provincia. Y la necesidad de una... Es más, una de las chicas la amenazaron hasta consagrarle la casa, una chica porque se fue a la marcha, yo la tuve que hacer visible con los medios para protegerla de alguna manera. O sea, si van a la marcha... Y bueno, y eso es lo que le están diciendo. O sea, no te vayas a la marcha, no te metas, porque esos son muy poderosos. Cuando se apaguen las cámaras, estas dos desaparecen. Y cómo se llama, y ellos vuelven. No tiene escritura. A ver, no tiene el dominio de la copiaría. Claro, exactamente. Fíjate vos el grado de cinismo, el grado de, a ver, de grosería que tiene esto. Que les retienen los títulos de las casas. O sea, depende, se quedan sin lugar a la velvura. No tiene de merenciano, son de merenciano. Son de él, directamente. Exactamente, son de él. Trafican con las necesidades de la gente y la gente pasa a ser esclavos de ellos. Esclavos. Sí, pero no ahora, sino hace años de años. Hace años. Son gente que llega a ese lugar con una bicicletita y se vuelven millonarios. Son gente que llega a ese lugar con una bicicleta.